Un hermano del cielo, que acariciando su pelo, un coïnciente de la luz, la caricia de Jesús, hizo posible vida, convirtió la reina de tierra, y el balón hizo palomas, que aterrizaban su paz. En la isla soledad, borrando una absurda guerra, Judas no fue a esta tarde, lo expulsaron por traidor, y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy, la pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro. El diez susurró a su oído, novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo, y sabrán cuando te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin fútbol, a suelas de tercio pelo, de su eterno gran amor, en filigranas de baile, comenzaba su paseo. Sobre dos y de talento, convertía a los rivales, en estatuas de cemento, gran amante por doquier. Danza el diez con su mujer, caricias, besos, abrazos, el diez haciendo el amor, y el orgasmo fue un golazo. Romo el sol, gritaba gol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los altos, festejaba la proeza, del señor diez y su alteza, otro vuelo de palomas, Raudo, viaje hacia el sudeste, soberanía argentina, banderas blanquicelestes, adornan la gran Malvina, premio Nobel de la Paz, desde México a Fiolito, de Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito, lleno de risas la tierra, llanto de risas de padre, viendo en el diez al compadre, que me la risa latente, su risa en todas las fotos, de los hijos combatientes. Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy, la pelota siempre al diez, que ocurrirán más milagrosos. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer, caricias, besos, abrazos, el diez haciendo el amor, y el orgasmo fue un golazo, no. Por tu milagrosa mano, y el milagro de tus pies, por tu milagrosa mano, y el milagro de tus pies, muchas gracias señor Dios, muchas gracias señor Dios. Gracias. 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 Gracias.